combinación de experiencia y juventud casi lista Always Ready se prepara para el inicio del torneo apertura con todo y quien se adueña del pórtico como líder nato es Alain Baroja Mira, creo que vengo con la idea de sumar, de ayudar al grupo ellos me han recibido la verdad que muy bien la adaptación también ha sido bastante rápida y sana porque ellos me han dado esa confianza y eso también me ha generado esa tranquilidad y bueno, ya después uno tratar de aportarle con la experiencia con lo que uno pueda, lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera tratar de dar lo mejor de mí, de ayudar al grupo que voy a estar a disposición siempre de todos ellos Todo apunta que el cintillo de capitán esta vez recaerá en Héctor Cuellar pero a él le siguen Diego Medina, Adalí Terrazas, Julio Herrera y el guardameta Baroja Sin duda ya con mucha ansia de que empiece también de ir a nuestro estadio eso también es importante pero bueno, creo que lo importante es terminar bien estos partidos terminar bien la semana que todo el grupo esté bien recuperado estemos bien físicamente y ya con muchas ganas de empezar Los millonarios se encuentran fortalecidos y por ahora esperan la adaptación de sus nuevos compañeros Eagle Sports ¡Gracias! ¡Gracias!